Buenas noches de nuevo, continuamos aquí en Abierto por vacaciones, en especial el ferial, continuamos con el programa de hoy, seguimos hablando de lo que es actualidad, ya saben que estamos prácticamente pendientes de que comience la feria, de todos los actos, de todas las novedades que se van produciendo, pero también vamos hablando de otros temas de nuestra ciudad y de la comarca actualidad, lógicamente que también es de estos días. Vamos ahora a hablar de un centro educativo de nuestra ciudad, el Colegio Entre Culturas, ya saben que hace ya unos años se fundó como comunidad de aprendizaje, se le puso ese nuevo nombre, votación además de todo el personal Entre Culturas y este año ya han comenzado a trabajar, además con una comisión donde pudimos estar presentes desde esta casa, desde Televisión Egin. Están aquí algunos de esos representantes, tenemos aquí con nosotros a Carlos Alarcón, que es maestro de este centro. Carlos, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Tenemos también a Gonzalo Soria, que es el coordinador de esta comisión que decimos, de comunicación, recursos, ahora nos hablarás un poco y también maestro. Buenas noches. Buenas noches. Y la directora del colegio, Inmaculada Ruiz, que también aquello está inmaculada. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, estáis aquí los tres un poco en representación, lógicamente, pues la comisión hay más gente, hay más maestros, personal, docente que está en el centro. Y bueno, comentanos en primer lugar por qué se crean esta comisión o por qué se crean este tipo de comisiones y un poco cuál es el objetivo. Por ejemplo, tú como coordinador, Gonzalo. Pues bueno, en primer lugar se forman las comisiones porque es la forma de organización y gestión de una comunidad de aprendizaje, de manera que hay una comisión gestora que es la que coordina el resto de comisiones y una de las que actualmente ha decidido toda la comunidad educativa de nuestro centro es que sea la de TIC y recursos. También tenemos otras comisiones, como puede ser voluntariado, como es absentismo, aprendizaje, convivencia y biblioteca. Y es otra forma de organización y gestión de una comunidad de aprendizaje, un tanto diferente a un centro educativo ordinario normal. Distinta, pero lo que hay que dejar claro es que vosotros sois maestros, todo es todo vosotros, ¿no? Venís aquí a impartir en estas clases que no dejan de ser clases normales, aunque sí que es verdad que al ser comunidad de aprendizaje hay que hacerlo un poco especial e incluso expandirlo a lo que es el barrio, a lo que es los colectivos, ¿no? Lo hacéis de una forma especial, ¿verdad? Sí, claro. El objetivo de una comisión es que esté representado el mayor número de de gente posible, de toda la comunidad educativa, tanto maestros, profesores, padres, madres, organizaciones, asociaciones del municipio, cuanta más gente mejor, cuantas más opiniones, más rico será y más variado, más ideas pueden surgir. ¿Y la vais realizando a lo largo del año? Claro, al principio del curso nos juntamos, digamos que soñamos qué es lo que queremos hacer durante el curso y a lo largo del curso intentamos dar respuesta a esas necesidades que tenemos. Inmaculada Ruiz, Macu, ¿no? Como te conocemos, eres la directora de este centro, que vamos a recordar es un CEIP, es un centro de educación infantil y primaria, pero también tiene, coméntanos un poco, porque no es solo un CEIP al uso. Sí, es un centro peculiar en ese sentido porque funciona como los centros integrados. En este caso tenemos las etapas educativas de educación infantil y primaria, pero además tenemos una implantación progresiva de educación secundaria, para responder un poco a una demanda del barrio, del entorno y de nuestras familias, que querían que sus hijos y sus hijas pudieran continuar los estudios obligatorios de la secundaria también en el centro. Y además también en el curso 2014-15, pues se creó un aula de adultos para dar respuesta a los adultos del centro que en algún momento determinado, pues se abandonaron los estudios por distintos motivos, por acceder al mundo del trabajo o por diferentes situaciones familiares y que ahora se pueden reenganchar para estudiar secundaria para personas adultas a distancia. Muy bien. El Colegio Entre Culturas, que hemos podido acudir algunas otras veces desde que es comunidad de aprendizaje y donde vemos que muchas veces incluso hacéis actividades que no son tan habituales en otros centros. Por ejemplo, el nombre lo dice todo, Entre Culturas, muchas veces hemos visto gastronomía, que habéis hecho mercadillos, clases de idiomas, incluso también para los padres. Es algo enriquecedor para todos, para alumnos, padres, para vosotros supongo que también. Sí, para todos. Es una manera algo distinta de trabajar, es una manera de abordar la educación de una manera inclusiva. Entonces, por principios, como comunidad de aprendizaje, nosotros aplicamos las denominadas estrategias de éxito en el aula, que son los grupos interactivos en los que se organiza el aula de una manera diferente por grupos de cuatro o cinco alumnos, dinamizados cada uno de ellos por un adulto, en las que siempre hay presencia de maestros, pero también de voluntarios del entorno y de familiares que pueden participar en esas actividades. También realizamos tertulias literarias dialógicas en el área de lengua, participación educativa de la comunidad a través de las comisiones, como comentaba Gonzalo. Entonces, sí que es verdad que es una manera algo distinta de trabajar, sobre la base del currículum oficial de cualquier centro educativo. Esta comisión, que ya se ha creado, se ha creado, habéis hecho un grupo, por correo electrónico también estáis mandando la información, y donde ya están todos los miembros, digamos, fijados, ¿no? Habéis hecho una sesión, ¿no? Por decirlo así. Coméntanos un poco cómo fue. Pues nada, planteamos una sesión inicial, tanto de la comisión TIC y Recursos como el resto de comisiones para fomentar un grupo de trabajo, para también captar la atención de cualquier otro miembro que quiera participar en ella. En este caso agradecemos vuestra colaboración y participación también aquí a la televisión de GIN, también un representante del ayuntamiento, porque es una comisión mixta en la que tienen cabida no solo los docentes, sino familiares, padres, etc. Entonces, una primera sesión inicial en la que planteamos cómo organizarnos y, fundamentalmente, qué sueños y qué objetivos pretendemos conseguir a lo largo de este curso y, sobre todo, decidirlo entre todos, con un debate igualitario en el que todos participen y en el que todos expongan sus sueños y sus metas a conseguir, no solo los docentes. Habláis mucho de los sueños, ¿no? Es una palabra que es verdad que en vuestro centro la utilizáis mucho. Contanos, ahora tendréis que crear nuevos sueños para este año, pero bueno, ¿qué tipo de sueños, por ejemplo, habéis tenido para otros años o vais a aplicar para este? Bueno, pues, por ejemplo, como decía Macu, alguien soñaría algún día que quería la secundaria en ese centro y al final se consiguió. Se plantean las cosas desde ahí, nos juntamos todos, entre todos hablamos qué es lo que le hace falta al colegio, luego se determina cuáles son las prioridades, qué cosas son más necesarias y qué cosas son menos importantes y se empieza por las más importantes, luego se termina con todas, si da tiempo, pero se trata un poco de eso, de soñar entre toda la comunidad, no los maestros solos, sino los familiares sobre todo. No sé si seguís haciendo eso de que los colocáis en las paredes, en los sueños, eso lo hacéis antes, no sé si, ¿cómo lo hacéis? Sí, bueno, sí, sí se hace, se hizo un mural, hay puesto en la entrada del colegio, hay un mural donde cada persona va colocando su sueño de cómo quiere, de qué escuela quiere para sí mismo o para sus hijos o para el resto de la comunidad y sí, se van cumpliendo. En este tipo de centros, que aquí en Egin es el único que hay, pero en Albacete, por ejemplo, hay otro, en otras ciudades que también existen, siempre coinciden los maestros que están aquí que hay que tener mucha paciencia y mucha mano izquierda con los alumnos, ¿no? Marco, tú, por ejemplo, que los tratáis a diario, ¿es fácil o al principio se hace más complicado? ¿Hay que reenfocar un poco la educación cuando dedicas a un centro de estas características? Bueno, efectivamente, es un centro que lleva a un proyecto innovador, se trata de lograr el éxito para todos y todas los niños y las niñas que tenemos en la escuela y más allá, o sea, también de intentar transformar y mejorar el barrio o el contexto en el que nos encontramos. Evidentemente, un proyecto tan ambicioso como este, pues requiere de unos claustros y de unos docentes muy formados, o sea, que en el momento que los maestros quieren formar parte de esta comunidad de aprendizaje o queremos formar parte de ella, pues hemos de pasar por una selección, inspección organiza unas elecciones de personal, se defiende un proyecto ante un tribunal y a partir de ahí, pues comienza la andadura como docente, que evidentemente no es fácil, pero que al mismo tiempo es muy bonita y crea mucha ilusión en todos los que estamos, porque verdaderamente creemos que este proyecto puede salir adelante, que podemos conseguir las metas que nos proponemos poco a poco y que evidentemente requiere una fuerza por nuestra parte que no es baladí, o sea, hemos de formarnos todos los años y seguir mejorando nuestra práctica docente, claro. Uno de los hándicats que nos dicen muchas veces desde servicios sociales de estos barrios, sobre todo el Calvario y el Barrio de la Rivera, los barrios que están más cercanos al colegio, es el asentismo escolar, el alto índice que hay. ¿Cómo lucháis contra esto? Bueno, pues por ejemplo, una de las actuaciones más importantes es la creación de una comisión mixta de absentismo, en la misma línea que la de recursos en la que participáis, y en esa comisión mixta participan todos los agentes, entidades y asociaciones que tienen algo que ver en este aspecto, para intentar disminuir el absentismo escolar y procurar que todos los niños y las niñas asistan con regularidad al colegio, pues este año participan la policía local, con su representante, el jefe de la policía local, el concejal de servicios sociales, también un técnico de servicios sociales perteneciente al centro de Rivera. Además, vamos a contar próximamente, en octubre, con un técnico que ha conseguido a través del ayuntamiento que va a trabajar enfocado especialmente en este tema para luchar contra el absentismo, y también la PTSC de nuestro centro y algunos docentes. O sea que es una comisión muy rica, muy diversa, en la que desde distintos puntos de vista y de distintos profesionales, de distintos ámbitos, pues vamos a intentar mejorar la asistencia de nuestros niños y las niñas, que poquito a poquito vamos viendo resultados. Y otra de las situaciones que hay que saber trabajarla, lógicamente, es este, como decimos, cruce de culturas o cruce de etnias, que muchas veces, a lo mejor los prejuicios vienen más por los adultos que por los niños, ¿no? Porque los niños no dejan de ser niños, ¿no? Vosotros que trabajáis a diario con ellos, ¿cómo veis ellos que se relacionan con esas diferencias culturales, pero también muchas semejanzas? Bueno, eso pasa, ¿no? Que muchas veces somos los padres los que inculcamos aspectos que para ellos pueden pasar desapercibidos y ellos no los ven, y somos nosotros los que se los metemos en la cabeza. Pero sí, es verdad, tú los ves en el patio jugar y ellos juegan unos con otros y no tienen ningún problema. Luego, aparte, si se organizan días de convivencia, como... Y si se pone encima de la mesa, uno trae una cosa, otro trae otra, pues se puede convivir, se puede llevar bien, no hay ningún problema. Y es difícil también pedir a los padres, por ejemplo, en las comisiones, ¿no? Pero bueno, también en otro tipo de actividades que hacéis, Gonzalo, pues que se involucren, ¿no? Porque muchas veces es necesario, son ellos los que tienen que hacer. Aquí incluso creo que muchas veces también habéis hablado con los pastores, ¿no? Que sean ellos que vayan alguna vez ahí al centro a dar charlas. Hacéis como una educación muy transversal, ¿no? Sí, lo que intentamos conseguir es que participen todos los miembros de la comunidad de aprendizaje, porque al fin y al cabo el objetivo fundamental es sacar adelante esa comunidad de aprendizaje y creo que deben de estar involucradas todos los miembros que participan en este proceso educativo, desde los familiares, desde asociaciones, desde entidades locales, entonces nosotros lo que intentamos siempre es abrir las puertas de nuestro centro a todos los familiares para que colaboren y no solo que colaboren, sino para que nos aporten sus ideas, porque muchas veces la verdad es que nos dan ideas enriquecedoras y que son ellos los que mejor conocen a sus hijos e hijas y los que mejor nos pueden aconsejar y los que más ideas pueden aportarnos para conseguir que nuestra comunidad de aprendizaje salga adelante y, por ejemplo, pues conseguamos reducir esos niveles de asentismo escolar o mejorar o aumentar un nivel de convivencia en el centro. Se han ido consiguiendo resultados. ¿Qué habéis aprendido de estos años anteriores, de estos proyectos anteriores y cómo lo vais a aplicar este año? Pues hemos aprendido, por ejemplo, a organizarnos, que puede parecer una cuestión poco importante, pero que luego realmente sí que lo es. La estructura de comunidad de aprendizaje trabaja al mismo tiempo que una estructura de cualquier colegio público, con lo cual, a veces, llevar esas dos estructuras en armonía dentro del centro escolar puede producir ciertos conflictos o salapamiento de actuaciones o actividades a realizar. Entonces, esa es una de las cuestiones que, por ejemplo, trabajando año a año, pues hemos ido mejorando. Y este curso, por ejemplo, sí que se ve que esa estructura está ya perfectamente en armonía y trabaja con éxito en todos los sentidos, tanto los órganos colegiados y unipersonales del centro, como la estructura de comisiones mixtas y de participación activa de todos los miembros de la comunidad. Entonces, este año hemos comenzado muy organizados a trabajar desde el primer día de septiembre que nos incorporamos todos los docentes al centro y, bueno, con muchísimas ganas, muchísima ilusión y comenzando a poner en marcha un montón de actuaciones que nos van a dar resultado enseguida. En cuanto a una vieja reivindicación que hay también de los maestros a nivel general, es el concepto de la autoridad del maestro, ¿no? No sé si aquí es una cosa también fácil de inculcar para los niños, para los padres, y si se ha cambiado durante los últimos años, ¿cómo veis este aspecto? El de la autoridad, el de conseguir ese respeto, ¿no?, que de por sí debería tener un maestro hacia, bueno, pues hacia el niño y, lógicamente, también hacia el respeto que el progenitor tiene que tener hacia la educación que se le está dando. Bueno, aquí es que al organizarse de manera diferente es otra historia. Aquí el maestro no es el ente que guía a su rebaño hacia el aprobado y no es lo mismo. Aquí el profesor es uno más de la comunidad y el profesor hace lo que se decide entre el grupo, entre la comunidad. Mira, entonces el respeto viene dado porque una vez que tú y yo ponemos una norma, es más difícil saltársela que si yo te digo, tú no puedes hacer esto. Si entre los dos decidimos una norma, pues ya hay un respeto mutuo, que nos hemos ganado los dos. Los dos sabemos qué norma es, no nos la vamos a saltar ninguno de los dos. Y quien se la salte ya sabe que se la está saltando. Entonces el respeto viene por otro lado, viene por ser uno más del grupo, más que por ser la persona de referente que todo lo que dice está bien. Aquí eres uno más y el respeto te lo ganas siendo uno más. Ya para ir terminando también con el tema de las comisiones, Gonzalo, hablarnos un poco también de, habéis realizado una, objetivos también de cara al curso que tengáis con este seguimiento de esta comisión, que bueno, nos has explicado esta palabra a ti, que significa, creo que no lo hemos dicho, ¿no? Sí, no lo hemos comentado. Tecnologías de la información y la comunicación, al fin y al cabo son las nuevas tecnologías que desde el centro educativo podemos apoyarnos para trabajar. Pueden ser desde pizarras digitales, medios informáticos como ordenadores portátiles, incluso aplicaciones educativas que pueden enriquecer nuestra labor. Entonces, este curso, todos los miembros de la comisión debatimos sobre qué objetivos queríamos plantear y entre todos, no solo yo como coordinador, entre todos decidimos colaborar en ese mantenimiento de esos recursos, intentar también favorecer su desarrollo y su buen uso dentro del centro y como nuestra comisión es un poquito extensa, también un poquito amplia, también lo que pretendemos es no solo quedarnos en lo concreto que son las TIS, sino también abarcar un poquito más que sean recursos materiales y personales, junto con una comisión importante de nuestro centro, como es la de voluntariado, para intentar animar a todo tipo de entidades locales para que colaboren con nuestro centro, para que se involucren, no solo con una ayuda material, sino con una ayuda personal, en venir a ver a nuestros alumnos, impartirles charlas, enseñarles hábitos higiénicos de alimentación, o sea, que abiertos a cualquier colaboración con cualquier identidad desde nuestra comisión. La colaboración que es algo también esencial, ¿no?, que tenéis en el curso. No sé si queréis añadir alguna cosa más, Magu, creo que sí, ¿no? Pues desde aquí yo creo que sería importante agradecer a todos los que han colaborado en algún momento con nosotros, desinteresadamente, en primer lugar, pues todo, la comisión mixta de voluntariado, formada por compañeros nuestros y también por padres y madres que quieren pertenecer a la misma, y bueno, pues personal de la localidad de Egin, que se han acercado a nuestro centro, han llamado a la puerta y nos han prestado su ayuda, totalmente desinteresada, nos han dicho en qué podemos colaborar con vosotros, y bueno, y a partir de ahí trabajamos codo con codo, entonces, me parece que en primer lugar, pues son ellos a los que debemos agradecer su colaboración. Sí, yo totalmente de acuerdo, creo que nosotros al fin y al cabo somos unos representantes de todo el claustro de nuestro centro y estamos eternamente agradecidos desde el minuto uno en el que se creó la comunidad de aprendizaje, podríamos nombrar muchas personas que han colaborado con nuestro centro y lo siguen haciendo a diario de forma desinteresada y que estamos totalmente agradecidos porque llevan muchos años peleando en nuestro centro, dedicando su tiempo personal e incluso padres, madres, familiares, entidades locales, entonces también desde aquí queríamos agradecer su participación y colaboración desde el minuto uno. Claro, la Policía Local Nacional ha colaborado con nosotros también, Caritas, el Ayuntamiento de Llin en muchos diversos aspectos, vosotros, los medios de comunicación, también estamos muy agradecidos entre todos, mejoraremos, pondremos nuestro garito de arena. Garito de arena, porque creo que es algo que es un objetivo común para todos, no solo para nosotros como docentes, sino para el barrio, para los familiares, para las entidades locales, entonces creo que es un bien común para toda la localidad de Llin que este proyecto se va a adelantar. Sin duda también que fluya esta colaboración también puede ayudar a luego a una buena convivencia en el barrio, porque va íntimamente unido la educación en el centro con la educación que se puede impartir también fuera del centro de las casas. Eso es el fin de una comunidad de aprendizaje, es transformar el barrio y el entorno. Bueno, pues a ver si entre todos conseguimos, ¿no? Pues lógicamente estos objetivos que se cumplan, que fluya esta comunicación y colaboración entre todos y agradeceros que hayáis venido aquí a contarnos un poco, ahora que acaba de comenzar el curso, luego hablaremos también un poco de valoración cuando hoy, incluso iremos a alguna actividad, pero no veremos, pero si no al final de curso haremos esa valoración y ojalá que tengamos buenas noticias y buenas valoraciones. Gracias a los tres. Gracias a vosotros. Buenas noches. El Colegio de Culturas que ha querido estar aquí para explicarnos precisamente cómo ha sido ese comienzo de curso desde esta comunidad de aprendizaje, la unidad que tenemos aquí en nuestro municipio y que quieren que dé esos frutos, esa colaboración entre todos, no solo lógicamente en el centro, sino cambiando el entorno a mejor, a nivel educativo, a nivel social, a nivel de integración. En resumidas cuentas. Nosotros así terminamos, con educación, con el Colegio de Culturas y nos despedimos, ya saben, a las 9 y media todos los días, aquí abierto por vacaciones. Gracias.